Cada vez yo lo quiero y cada vez se va a trabajar, cada vez yo duermo, papá Dios. Por favor, no háblame, papá, no háblame, porque mi manita quiero duro. Por favor, no háblame, yo lo quiero mucho y tengo muchos años que me aburrido, papá Dios. Por favor, llégame, papá, que yo te quiero mucho. Me aburrido, papá Dios, tú hiciste, pero no encontró, pero mal, amigo, papá Dios. Pero el que desapareció, papá Dios, me lo puede, me lo puede revivir, porque mi amor, porque yo no lo hubiera para mucho. El pueblo de otro mundo, mi cabrudo, mi cabrudo. ¡No tuviera el corazón! ¡No tuviera el corazón! Saludos amigos de 829 Music, gracias por estar conectados con nosotros. Situación que vivimos y vemos estos días. La pareja de esposos desaparecidos en la huayiga, aún, aún, aunque encontraron el día de ayer, el día lunes, exactamente el día lunes, encontraron dos cuerpos dentro de una cisterna o dentro de un pozo séptico que se presume pueden ser estos, esta pareja. Aún a este momento, la o el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, no ha identificado los cuerpos o no ha dicho que los cuerpos corresponden a esta pareja. Esta pareja que encontró el INACIF, que encontraron los, los de la Defensa Civil, bomberos, estos cuerpos de ayuda y socorro, que siempre están disponibles y dispuestos. Los, señores, que habían sido reportados desaparecidos desde el 23 de enero, desde el 23 de enero, reportados desaparecidos, encuentran dos cuerpos, todavía el INACIF no dice si son o no son ellos, pero, lo fuerte de esto es, que antes de entrarlo ahí, aparentemente, según se ven los cuerpos, habían sido... Dios mío. El importamiento de compuesto siempre se mantuvo en ella, nunca había una llamada extraña, nunca había salidera, que ellas pudieran sospechar cualquier cosa. No, ella lamentablemente, pues, este, fue una víctima de lo que podemos, de la situación. Realmente yo no sabía tanto de él, no sé tanto de él. ¿Tenía mucho tiempo de relación ellos dos? Aproximadamente un año. ¿Cuándo usted dice que ella fue una víctima? Digo, una víctima porque era una niña prácticamente inocente. Al verse envuerta en esta situación, tal vez entró sin darse cuenta en qué mundo estaba entrando. Y a estas personas le habían hecho muchísimas cosas. Descuentos no se lo tiraron a este pozo que dice que usted espeso, lo habían sellado con cemento. Sellado como que el hedor, al final le cuenta el hedor, va a ser que lo encuentren. Pero los cuerpos se encontraron en estado de putrefacción en horas de la tarde del lunes. Esto fue en el municipio de Los Alcarrizo, exactamente en Villa Progreso. Detrás del Marcelino Vélez. O sea, no estamos hablando de algo distante donde no vive gente. Porque por el lugar vive gente. Se presume, todavía no se ha confirmado, que se trata de los cuerpos de Luis Manuel Jaques Rodríguez. Luis Miguel Jaques Rodríguez y Elizabeth Amarante Pacheco. La comunidad está muy consternada con estos dos jóvenes desaparecidos. Nosotros vimos al niño orándole, pidiéndole al Señor que quería ver a sus padres. ¡Qué pena! Esto parte el alma ver este video. Lamentablemente, según lo que dicen algunos de los vecinos, estos muchachos, estos jóvenes, eran jóvenes de bien y parece que el amor al dinero los desvió. Esto es lo que dice la gente en la comunidad, no lo digo yo, porque vemos los noticieros, vemos todo lo que dicen, escuchamos lo que hablan y analizamos. Lo extraño de esto es que estas personas lo que se llevaron fue un televisor de la casa, como para decir que un robo, hicieron un desorden. Lo que dejaron, más de 100 mil pesos. ¿Qué más dejaron? Muchísimas tarjetas, que aparentemente era, digo aparentemente porque no sé, aparentemente era a lo que se estaban dedicando esta pareja. Y es penoso que tengamos que escuchar de esto, es penoso que tengamos que ver estos casos a esta altura del juego así, hablarlo con tanto miedo, porque no sabemos. Esto está en investigación, después de prácticamente dos semanas y pico de búsqueda, encuentran el vehículo, o un vehículo que se presumía que era este, en una Hyundai Tucson color gris, van a donde la rentaron, buscan a la persona que la rentaron, aparentemente esta misma persona fue quien lo llevó. Y miren ustedes, miren cómo hablan estas personas, cómo se expresan, cómo la gente dice cosas que todavía está en dudas. Todavía se duda, todavía la gente cree, todavía la gente piensa, pero señores, los cuerpos, no es poco lo que ha vivido esta familia, no es poco lo que ha vivido. Y yo quisiera que escuchemos un poquito de lo que dice el tío de estas personas, un tío de ellos. Vamos a escucharlo, a ver, vamos a ver. Realmente yo no sabía tanto de él, no sé tanto de él. ¿Tenían mucho tiempo de relación ellos? Aproximadamente un año. ¿Cuándo usted dice que ella fue una víctima? Digo, una víctima, porque era una niña prácticamente inocente, al verse envuelta en esta situación, tal vez entró sin darse cuenta en qué mundo estaba entrando. Bueno, ustedes escucharon un poquito ahí de lo que dice el tío de ella, que dicho sea de paso es José Castellanos, quien es regidor de La Guayiga. Qué pena, qué pena, qué penoso esto que está pasando en esta familia. Es doloroso imaginar que todavía hay tantas dudas. Y ahí están las cosas. Los cuerpos maltrataron a esta muchacha muchísimo, a él también y ahora el tío dice como que el culpable de todo esto es el esposo de la muchacha. Eso es el tío que lo dice. Él le está echando toda la culpa a este hombre. Usted dice que ella se vio envuelta en esto sin saber en lo que estaba. Claro, porque era su pareja, perdón, era su pareja y ella se vio envuelta en esta situación. Pero cuando usted dice en esta situación, ¿a qué específicamente se refiere? Bueno, la desaparición de ella viene por la relación de ellos. Yo no puedo decir más nada aparte de las cosas que ha dicho la policía. ¿Por qué? Porque nosotros estamos... Igual que, Concho, uno se pregunte, estamos ya que era profesora. ¿Cómo terminó aquí? ¿De qué manera llegó a estar involucrada en causas ilícitas? Quizás no lo estaba. Quizás no lo estaba. Quizás es verdad lo que dice el tío y por su esposo se lo llevaron a los dos. Uno no sabe. Todo esto que estamos diciendo es en base a dudas porque no tenemos respuestas, porque no tenemos verdad. Entonces, lo que dice el tío de esta niña es lo que tenemos que analizar el señor José Castellano, regidor de La Guayiga. Vamos a ver qué dice la policía. Todavía, vuelvo y repito, no han identificado los cuerpos. Bueno, ya vieron los cuerpos. Lo que no han dicho es si se trata de ellos. Si son el señor Almarante o el señor Castellanos y la señora Almarante. José Miguel, déjame ver otra vez aquí porque no quiero que haya fallo con la información que estoy dando. Ahí está Luis Miguel Jaques y Elizabeth Almarante Pacheco. Estos dos. Aún no, Manuela. Encontraron los cuerpos, pero Lina Sif no asegura aún que sean ellos. Y es peor aún. Si no son ellos, entonces este sería un caso que no habían reportado. Aunque según lo que dicen, los que estuvieron allí tienen rasgos parecidos. Pero ya ustedes saben, señores. 14 días, más de 14 días. Ahí dentro. Sabrá Dios qué había pasado antes. Sabrá Dios si su plan solamente era y quitarle algo. Y después que escuchen lo de la prensa, entonces decidieron terminar con la vida de ellos. No sabemos. Todo puede ser en este mundo tan peligroso que nos ha tocado vivir. ¿Ustedes qué creen? Ya viendo este video, perdón, ya escuchando la versión incluso del tío, ¿qué opinan ustedes? Bueno, dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. Así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También, quiero que puedan seguirnos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, arroba829music y el mío, el mío personal, que es arroba Adam Lester. Gracias por el cariño, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!